Vamos a presentar esta noche Ellas son 4 chicas Ellas tienen de 7 a 10 años Ellas son 4P ¡Cuántos aplausos! ¡Segura en el escenario! Ellas son las chicas de 4P Estarán mostrándonos ahora Un Código Ellas son de la Academia SunFamily Bien Ya esperen un segundito Ya estamos colocando el tema de la música Vamos a conocer un poco Preguntamos los nombres Dos ¡Una! ¡Segura en el escenario! ¡Segura en el escenario! ¡Segura en el escenario! ¡Un salón! ¡Segura en el escenario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!